En el anterior video vimos como me compre este 147 de picadas, en este vamos a ver todo lo que tiene Arrancar por la parte visible que tenemos y después le cuento que tiene hecho el motor porque son bastantes las cosas que tiene hecho este auto en general Así que bueno, si entramos acá al habitáculo vamos a ver que tiene esta hermosa butaca Nick, obviamente está homologada, toda lista para correr Tienen hasta la agarrera o el soporte marca Nick, no sé si se va a llegar a ver, así que tenemos a butaca, estamos más que protegidos Después una vez que entramos al habitáculo como pueden ver no tiene interior, está totalmente de lado, ahí como pueden ver está atrás, está sin nada Ahí se ve un poquito más que tenemos el corte y también lo bueno que tiene acá el pulsador, acá al costado del volante Entonces cuando vaya a correr aprieto acá y nada más Después como pueden ver no tiene el tablero original, detrás de esto seguramente haya un hueco Después que más tiene, tiene tacómetro Orland Rover de competición, está girado obviamente a propósito para que uno le vea directamente cuando está por acá y haga el cambio Después tenemos esta tecla que pueden ver ahí, es para activar la bomba de nafta y con eso conllevamos a que la bomba de nafta está justamente acá Y esto es el tanque de nafta, sí señores, tenemos el tanque de nafta adentro del habitáculo, es un tanque de karting Tenemos este hermoso volante de MQ Pro Parts que es full grip, la verdad que es muy cómodo Yo creo que este tenía en el Fiat 1 anterior al mío La verdad que está muy muy bonito, tengo que darle a ajustarlo un poquitito Pero la verdad que me encanta mal Después, sí, por acá el tablero Tenemos un reloj de la presión del aceite Después tenemos otro de temperatura de agua Y tenemos otro que es el voltímetro No sé si me copa mucho esta disposición de los relojes Pero bueno, así lo compré Y después tenemos la selectora rápida de MQ Pro Parts Que la verdad que es una belleza y obviamente también tiene anti primera ¿Qué es esto? Cuando vos estás corriendo y pasás de primera a segunda Y cuando pasás de segunda a tercera a veces puede pasar Que vos hagas así Tuki y te ente primera Y nada, sale todo mal Con esto solo va a entrar primera tirando este gatillito Bueno, creo que de la parte del interior Eso sería todo lo que les puedo decir Tienen los paneles de puerta Faltarían los de allá atrás Pero la verdad que el piso tiene todo protect puesto No hay nada podrido Así que el casco está muy muy bonito Después tengo que sacar esta alfombra Porque tiene una mugre bárbara esta alfombra en sí Y voy a ver si dejo esta alfombra O si ya le dejo el piso Como lo pueden ver ahí Pintado obviamente con protect negro Todo para que quede por lejito Pero bueno, eso lo vamos a ver después Quiero que vean Para que vean que es de verdad Todas las cosas que tiene hecho este auto La verdad que son un montón Este es un Fiat 147 CL5 ¿Cómo nos damos cuenta que es un CL5? Por las ópticas Son divididas No son No son Toda una Como la del 147 espacio Este vino Antes del Fiat 147 espacio Que la mayoría conoce tal vez No hay muchos de estos autos Los que hay están o restaurados Y están inmaculados Y salen a un blude de plata O los que no Están detonados Y este es un punto intermedio Porque está muy bien de casco No tiene nada raro Y lo único que tiene Que hay que pintarlo completo Vamos a pasar a hablar De la motorización Y qué cosas tiene hecha este auto Que lo hacen ser un auto más Más tirando para cuarto de milla Que para otra cosa Primero vamos con la principal Que es el motor Como pueden ver El 147 CL5 Es motor 1100 Pero este está llevado A motor 1423 Si no me equivoco exactamente Dos carburadores 48 Sí, una aguasada Dos carburadores 48 Para este 147 Tiene un múltiple BNP Tiene todo el encendido electrónico Marca Ferrazzi ¿Qué más tiene? Bueno Tiene la caja Lancia Con tercera y cuarta recta ¿Saben qué significa Que tenga tercera y cuarta recta? Quiere decir Que no tengo que pisar El embrague Para hacer los cambios Obviamente Tiene la tapa trabajada Tiene una leva 1350 También tiene todo Abujes de elastómero No sé si tiene Estos De elastómero La verdad Tendría que chequearlos Pero sé que todo El tren delantero Tiene todo buje delastómero Tiene la reforma de atrás De los frenos anulados Como pueden ver Ahí no hay frenos Son los frenos Con la de adelante Tiene también hecha La reforma De los espirales atrás Así que el auto Está muy muy bien armadito Muy parejito En teoría En teoría A radiales Tendría que ser La clase 44I A radiales Es la misma categoría Que hace el Subaru Pero En un auto Como este Que debe pesar ahora 600 kilos Como mucho Por estar todo desarmado Es totalmente Diferente En el Subaru Voy todo perfecto Todo recto Que casi ni me entero Que estoy corriendo Porque va muy bien El auto Pero en esto Es una locura Me pasó con el unito Cuando corrí la clase 1 Que dije No, no me puede Transmitir tanto un auto Y con esto Es totalmente diferente Hay que aprender A manejar De vuelta Algo que no tiene hecho Y yo sí Se lo voy a hacer Son los frenos Los frenos Son los originales Del auto Son de 147 Y la verdad No le voy a mentir No frena Una garompa Ya lo probé Un poquito Y no frena Nada Así que Antes de ir a correr Y hacer Todo lo que yo Lo tengo ganas Le voy a cambiar Los frenos Que se le ponen Unos caliper Disco Todo Del Fiat Palio HL Muchos se estarán preguntando ¿Por qué Lucas Te compraste Este auto Teniendo el Subaru Que anda muy bien? Y justamente por eso El Subaru Anda muy bien Pero el problema Es que si se llega a romper Cualquier cosa De ese auto Sale una fortuna De plata Creo que Si Le Cambio la caja Al Subaru Por la que El STI Que es la que realmente Se cambia Compro Dos Cuatro Seis Cuatro De estos 147 Armados Así que Dense una idea Tener un auto Exclusivamente Para picadas Es lo mejor Que pude haber hecho Porque literalmente Cualquier cosa Que se pueda llegar a romper De este auto Lo consigo en cualquier Fiat Y los precios No son tan violentos Como el del Subaru A mi me interesa mucho más La parte estética Que la mecánica En este auto El tacómetro es sacar el tanque de nafta y mandar a hacer uno todo en acero inoxidable para que esté adentro del vano motor muchísimas muchísimas cosas para hacerle a este auto que la verdad que me encanta ya lo estoy usando un poquito le puse bujías nuevas porque las anteneras que tenían estaban bastante gastadas en todas tenían diferentes luces entonces le compré cuatro bujías nuevas y ya el auto anda perfecto lo pruebo un poquito y la verdad que anda muy bien todavía no lo aceleré porque ya les dije no frena nada entonces no me quiero arriesgar a acelerar con un auto desconocido que todavía la verdad no lo conozco y pegarme la en la calle porque esto levanta mucha velocidad además de que no pesa nada entonces medio peligroso realmente no pesa nada miren no estoy haciendo casi fuerza y miren como como se mueve no más no no sé cuánto debe pesar vamos a ver si lo voy a llegar a devoto alineación para alinearlo y contrapesarlo a ver cuánto pesa el auto me da mucha curiosidad eso voy a poner en marcha para que vean cómo arranca a la primera miren ahí tenemos contacto activamos activamos la bomba esperen que pongo más activamos le damos un poquito de chucu acá ya quedó en marcha esta boludez se la tengo que arreglar por ejemplo pero miren cómo regula de cable la verdad bueno algo que le tengo que hacer urgente es el escape porque miren cómo está no 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 No, no, es una belleza No creo que se escuche mucho porque hace bastante ruido Pero me encanta como suena el cuarentena La verdad que suena muy muy parejito Y anda lindo la verdad También tiene llantas EV Que no le voy a posicionarlo Pero tiene llantas puertas el auto Y nada, eso gente, déjenme en los comentarios Que piensan en este auto, que le harían primero Y esperen que lo voy a apagar Déjenme en los comentarios Que le harían en este auto Si les gusta o no Y si quieren verlo en las pitadas Y quédense tranquilos que el Torino está en marcha Está todo pero alineado Así que bueno muchachos, nos vemos Les mando un saludito desde el interior Del 40 Nos vemos, chau